Muy bien, continuamos con la información aquí en Última Hora Pasto y vamos de inmediato con nuestros invitados porque ya están en la sala. Precisamente vamos a hablar de un tema bastante importante que si usted es emprendedor y si usted tiene algún tipo de emprendimiento, algún tipo de producto y usted está buscando apoyo por parte de expertos, pues hay una estrategia bastante importante que se está gestando desde Parquesoft en Nariño. Y estamos precisamente con Gustavo Barrios, él es el gestor de emprendimiento y transformación digital de Parquesoft. Gustavo, gracias por estar con nosotros aquí en Última Hora y cuéntenos cuáles son las estrategias y sobre todo la invitación que tenemos en esta mañana para los emprendedores de nuestra región. Vale, muy buenos días para todos, gracias por la invitación. Ahorita Parquesoft Nariño realiza una convocatoria para todos esos empresarios y emprendedores que cuentan ya con un producto mínimo viable. Esta convocatoria se abrió desde el primero de abril y cierra sus inscripciones hasta el 21 de abril. La idea de la convocatoria es que trata de hacer un acompañamiento para esas personas que desean fortalecer, innovar, acelerar y realizar un crecimiento para ese modelo de negocios y el producto mínimo viable que han realizado. Esta es la información para que quienes estén interesados puedan participar de esta estrategia y esta convocatoria que Parquesoft, como siempre, con buenas estrategias para nuestros emprendedores. Gustavo, gracias por su tiempo aquí en Última Hora y esperamos que tenga acogida y que, por supuesto, los emprendedores aprovechen esta oportunidad que Parquesoft les está dando. Cabe recordar, ¿es totalmente gratuito, me imagino, o tienen que dar algún aporte las empresas o los empresarios? No, todo es completamente gratis. Lo importante es que ellos deseen que seguir creciendo y con el apoyo de Parquesoft lo van a poder lograr. Una importante oportunidad que se presenta. Gustavo, gracias por su tiempo, muy amable. Igualmente, muchas gracias, que tengan un feliz día. Feliz día para usted también. Pues son las 8 de la mañana con 2 minutos. La información desde Parquesoft Nariño aquí en Última Hora para que ustedes aprovechen también este apoyo que se les brinda a las entidades.